Elegante se traslade de la DDI de Quilmes a otro lugar, que sería Melchor Romero, donde están los rugbyers. ¿Vos tenés alguna información con respecto a esto? No, confirmada nada. Versión muy tenue. Yo creo que está mucho más cerca de recuperar la libertad de tener el experimento de un traslado. A ver, de ser una detención por ahora controlada, se puede convertir en una detención con explosión. ¿Por qué? Porque esto en un lugar no indicado, en un lugar no conveniente, frente al seguimiento y al amor que le tiene la gente, la gente de la cumbia 420, que cada vez llegamos, eran 3 o 4 loquitos que estaban acá, juntando un poquito de leña, se hizo ya toda una historia, un grupo que está superando a las 50 personas que han acampado, que están haciendo parrillas, que están encendiendo fuego, que están esperando, digamos, el aguante del termómetro, que se sabe que después de las 12 de la noche va a empezar a reciar. Acá estamos con Ezequiel Matices, uno de los amigos de Elian, que también es uno de los primeros en haber llegado. Bueno, ¿qué estás haciendo acá? Contame. Sí, nada, estamos ahí del día uno, acá haciendo el aguante, y bueno, nada, yo estuve los últimos 5 días ahí con Elian, así que bueno, ahora que pasó esto, nada, no lo vamos a dejar tirado, así que acá estamos haciendo el aguante para lo que necesitan. ¿Tienen esperanza en que lo liberen inmediatamente? Sí, sí, porque es inocente, ya están todas las pruebas, pero bueno, ahí los abogados se están moviendo, así que seguro que sí. Abogado nuevo, el doctor Melo está desembarcando, suenan otros nombres, por ahí me dijo alguien francolino, yo no sé si esto es real, pero bueno, el que se termina de ir a Cipola y ahora están cambiando, digamos, los que son los nombres de judiciales. A ver, tenemos otro amigo acá, contame quién sos. Yo soy Alejandro. ¿Y de dónde venís? Yo vengo de acá cerquita, de acá muy cerquita, la verdad que lo conozco a Elian, tuve la oportunidad de conocerlo hace varios años, y nada, la verdad que es un pibe muy, tiene una humildad y un carisma que nada, que lo, qué sé yo. Yo lo conocí a él y tuve, en un video que ellos me invitaron por intermedio de un amigo y quería contar esto porque creo que es algo muy honesto de su parte, y en el video él, no me voy a olvidar nunca más, él se ve que andaba de acá para allá y pierde un teléfono, él tenía un J2, antes de que sea elegante, él recién estaba como arrancando. Y bueno, como yo no era de ahí, qué sé yo, tomé como la decisión de saqué el chible y quise regalar mi celular, y él no me lo quiso agarrar. No, no me lo quiso agarrar. Y la verdad que eso a mí me marcó en su momento porque cualquier otra persona, y no, una persona mala, o sea, cualquier otra persona en esa situación perdió el teléfono y a él le servía porque la verdad que le servía. Y él me dijo, no, no, está bien, es tu teléfono. Y yo como que le insistía y me estoy meando, me dijo, voy al baño, qué sé yo, como que me cortó la cara como para no sacar, agarrarme el teléfono. Gracias, Ale, me voy acá al parrillero del aguante. A ver, ¿cómo te llamás vos? Que estamos acá, tenemos chorizos, tenemos eso, viene a ser bondiola. Facu, Facu Saber me llamó, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Sí, tenemos chorizos, bondiola, vamos a ser pechitos. Sí. ¿Desde qué hora estás con el fueguito acá? Y arrancamos hace media hora más o menos. Pero con el fuego así prendido desde el primer día, no se apagó todavía. El fuego va a quedar encendido hasta que se va elegante. Claro. Sí, sí. ¿Qué relación tenés con elegante? No, yo no lo conozco, pero... ¿Lo querés? Sí, es un referente, un referente para mí, para la música. También, por lo poco que vi y lo que escuché de él, que es un chavo muy humilde. O sea, sabe ubicarse en tiempo el lugar. No, la verdad que es una re persona. Seguramente, ustedes muchos no saben, pero él ayuda a mucha gente y... No, yo sé. No, sí, pero ahí debe haber muchos casos que no le gusta, ¿viste? Farandulear, por así decirlo. Y nada, una re persona. Y contame una cosa, porque estar haciendo un aguante cerca a las 12 de la noche, con este fuego, con este frío, toda la gente que se está golpando acá, no lo conocés, no tenés una experiencia, digamos, personal con él. ¿De dónde te sale ese cariño? ¿De dónde te sale esa admiración? No, no lo conozco, pero lo habré cruzado en algunos lugares, sí. Sí, pero nada, muchas veces los pibes que queremos y hacemos música... Vos hacés música. Sí, sí, sí. Siempre soñamos con eso, ¿no? De salir adelante y sacar adelante a nuestra familia, a todos. Y que un pibe así sea un ejemplo para todos nosotros, para los que hacemos música, la verdad que nos sirve una banda. Nos saca muy adelante a todos los pibes. Bueno, ¿a qué hora vamos a estar comiendo los choricitos? ¿Qué sale primero de acá? Primero van a hacer los choris, después va a salir la bondiola, después el pechito. Bueno. No, no, comiendo más o menos como una horita. Me tapala, me vengo por acá porque acá hay otra conocida mía, miren, 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 está Eugenia la probito, una amiga. ¿Cómo te va? Todo tranqui acá, haciéndole el aguante a Elias. ¿Vos sos fana de Elegante? En realidad yo lo conozco, pero sí, me gusta. Somos música y bueno, además lo conozco, personalmente. A ver, contame la historia tuya con Elegante. ¿Cuándo lo conocés? ¿Cómo creces en la admiración? ¿Cómo te ligás a lo que es la cumbia 420? A Elias lo conocí en Terrible Lunes. Nos presentó ahí el dueño del lugar, Johnny, porque yo tenía una remera firmada por Diego y yo nunca regalé esas cosas. Y al único que le regalé fue a él. Y bueno, le había hablado Johnny, justo ese día tocaba a él, y me dijo, bueno, que vaya, que sé yo. Y se la entregué ahí en el camarín. Y bueno, de ahí nos empezamos a juntar y todo. De hecho, el último lunes que él tocó, yo estaba ahí. Eugenia la probito, seguí usando la número 10, ¿no? Y no juego mal el fútbol, pero sí, cada vez que juego la 10. Bueno, ¿sigue, digamos, la conexión, el amor, digamos, para mí, inclaudicable con Maradona? Sí, obvio. Sí, yo lo llevo en el día a día, digamos, es parte de mi historia. Muy bien, pará que tengo acá dos tripulantes de la noche. ¿Cómo le va, Venturita? Hola, Luis, ¿cómo andás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué está haciendo acá? Acá, haciendo el aguante a vos y a Elegante, por supuesto. Bueno, y acá tenemos al mellizo, Venturita, ¿eh, Juancito? ¿Cómo le va, Juan? ¿Usted qué viene a choriciar? Venimos a comer algo, sí, vamos a comer algo. Bueno, gracias por estar. Bueno, y acá después, en un ratito, vamos a leer todo lo que es la pancarta, los pedidos, está Claudia, la mamá, está Maxi y brother por ahí también.